Cinco de la mañana hay en Tijuana, si hay un disparo desde una ventana María mira hacia el cielo y ya está acostumbrada, es la banda sonora de cada madrugada Una pareja viviendo en Nueva York, trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador Su tiempo se resume con tiempo que no consume, la banda sonora es el sonido de su reloj Doce de la noche en el sur de Europa, pongamos que hablo de Madrid La palabra crisis bautizará la mañana, es la banda sonora de tanto repetir Si somos hijos, hijos de un mismo Dios ¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? Oye, dímelo Si somos hijos, hijos de un mismo Dios Porque los ojos se nublan, porque los ojos se acostumbran a todo este dolor Si somos hijos Si somos hijos, hijos de un mi hermano Si somos hijos, hijos de un mismo Dios Si somos hijos, hijos de un mismo Dios Joao sigue con lo suyo, con sus labores, fuera suena la banda sonora de sus dolores Luis con el mundo lleva una vida muy social, en la red un millón de amigos dice no te pueden fallar Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal, la banda sonora, solitaria comunidad Un hombre camina por las calles de Dakar, se pregunta si una enfermedad se puede orquestar ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna, una banda sonora que pronto se olvidará Si somos hijos, hijos de un mismo Dios ¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? Oye, dímelo Si somos hijos, hijos de un mismo Dios Porque los ojos se nublan, porque los ojos se acostumbran a todo este dolor Si somos hijos, hijos de un mismo Dios Si somos hijos, hijos de un mismo Dios Si somos hijos, hijos de un mismo Dios Y nos piden convivir sin perder la cordura Dar la mano con soltura a los tipos de interés Aceptar su economía como animal de compañía Correr con ataduras sobre su mundo de papel Si somos hijos, hijos de un mismo Dios 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 Si somos hijos, hijos de un hijo Si somos hijos de un hijo Si somos hijos de un hijo Gracias por ver el video.